En este video veremos los argumentos en defensa de la teoría de la identidad mente-cerebro como una respuesta al problema mente-cuerpo y a otros problemas que surgen en filosofía de la mente. La teoría de la identidad mente-cerebro también es conocida como fisicalismo reductivo o fisicalismo de tipo. ¿Por qué fisicalismo reductivo? Porque reduce los estados mentales a estados físicos, estados físicos del cerebro. La tesis que sostiene esta teoría es que cada tipo de estado mental es numéricamente idéntico con un tipo de estado cerebral. Los estados mentales son estados cerebrales. Un estado mental A es un estado cerebral B. Por ejemplo, el dolor es la activación de las fibras C. Ambos términos se refieren a lo mismo. Pongamos la siguiente analogía. Por ejemplo, agua es lo mismo que H2O. Es como esta identidad. El agua es H2O. Análogamente, el dolor es la activación de las fibras C. Son dos términos diferentes, pero se refieren a lo mismo. Veamos este contexto. En la historia de la ciencia, teorías anteriores a las actuales han sido reducidas a teorías nuevas y poderosas. Por ejemplo, un tema referente a los estados de la materia. Todos los estados de la materia pueden ser explicados apelando a diferentes disposiciones de partículas. La solidez, por ejemplo. Antes no se explicaba de tal manera. Los estados de la materia han sido reducidos, pues, a esta nueva teoría. Ahora bien, las entidades de la antigua teoría existen. Por ejemplo, el de la solidez. Es verdad que la solidez existe. La nueva teoría solo nos da una mejor comprensión del fenómeno. Algo que no se podía dar antes. Análogamente, la teoría de la identidad, mente-cerebro, predice lo mismo para los estados mentales. ¿Cómo así? La teoría del cerebro desarrollada por la neurociencia en el futuro reflejará en parte nuestra psicología popular. Es decir, esos conceptos que usamos de manera intuitiva en la psicología, términos mentales, por ejemplo. El dolor existe, desde luego. Es una experiencia vívida. Pero solo es la activación de las fibras C. Se reduce a un estado físico del cerebro. Así, tenemos una reducción de estados mentales a estados cerebrales. Un estado mental A se reduce a un estado cerebral, a un estado físico del cerebro B. La teoría de la identidad sostiene que el dolor es la activación de las fibras C. Pero no sostiene que el término dolor significa activación de las fibras C. Volviendo a la analogía anterior, agua no significa lo mismo que H2O. Esos términos se refieren a lo mismo, pero tienen diferente significado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos solamente el término agua, no nos da la suficiente información de su estructura química. En cambio, si nosotros aprendemos que H2O se refiere a lo mismo que refiere el término agua, aprendemos algo. Aprendemos la estructura química del agua. En ese sentido, dos términos que se refieren a lo mismo pueden tener un significado diferente porque nos dan diferente información respecto al objeto al que se refieren. Así pues, como repitiendo el ejemplo del agua y H2O, agua y H2O no significan lo mismo. Se refieren a lo mismo, sí, pero no significan lo mismo. Porque H2O nos da una información de la estructura química que el término agua solamente no nos da. Entonces, la teoría de la identidad mente-cerebro sostiene, pues, que el dolor es la activación de las fibras C. Son lo mismo, se refieren a lo mismo. Pero no que el dolor, el término dolor, signifique la activación de las fibras C. Este término nos da una información diferente. Así pues, términos coreferenciales que se refieren al mismo objeto pueden tener diferentes significados porque nos dan diferente información. El punto importante aquí es que la teoría de la identidad mente-cerebro espera que las identidades sean descubrimientos empíricos. Por supuesto, porque hace cinco siglos, por ejemplo, no se sabía la estructura química del agua. Pero el agua es lo mismo que el H2O. Esto fue un descubrimiento empírico. Y asimismo, se espera que los estados mentales en el futuro se correlacionen o tengan identidades con estados físicos del cerebro. Pero estos van a ser descubrimientos empíricos. Otra pregunta que surge aquí es ¿Por qué asumir que los estados mentales están limitados al cerebro o al sistema nervioso central? En principio, la teoría de la identidad no requiere que los estados mentales estén limitados de esta manera. ¿Cómo así? Pues en principio, exactamente qué partes del cuerpo realizan estados mentales es una cuestión empírica, no una cuestión filosófica. En ese sentido, esta información empírica no afecta a la teoría de la identidad. ¿Quién sabe? Quizás en el futuro sea reformulada el término y sea teoría de la identidad, mente y cerebro más sistema nervioso central. Pero eso es una cuestión empírica. Es algo que la investigación va a determinar cuál es realmente o a qué estados físicos se limitan. Pero es una cuestión empírica en principio. Así es que no afecta a la teoría de la identidad. Los argumentos a favor de la teoría de la identidad. La primera es que hay correlaciones significativas entre estados mentales y estados cerebrales. Es algo que no necesita mucha explicación porque es algo que ya prácticamente todo el mundo sabe. Por ejemplo, se sabe que hay correlaciones como áreas del lenguaje que se relacionan a específicas áreas del cerebro, como el área de Broca o de Wernick. El segundo argumento es que hay paralelos históricos fenómenos del sentido común a menudo han sido reducidos a la física, a la química, a la biología, etc. Por ejemplo, los estados de la materia, como vimos, o el sonido también, que ha sido reducido a ondas. Sin embargo, este argumento no es muy decisivo porque, a pesar de que han habido reducciones de fenómenos del sentido común a diversas ciencias, es cierto también que otros fenómenos no han sido reducidos o el reduccionismo no ha sido exitoso. Este segundo argumento, pues, no es decisivo, pero en cierta medida plantea cierta inducción de que, si ha sucedido antes, es posible que suceda en el futuro con la teoría de la identidad. El tercer argumento es que, cuando fue sugerida por primera vez, la teoría de la identidad era más plausible que otras alternativas. Por ejemplo, el dualismo sustancial cartesiano parecía científico, pues postulaba una entidad que estaba más allá del espacio o del tiempo, y en gran medida no se tenía una respuesta a cómo podría interactuar con el mundo natural. Y la otra respuesta que también hemos visto en esta serie de videos, el conductismo lógico, como vimos en la parte de objeciones, tenía serios problemas, serios objeciones, problemas técnicos también. Cómo aplicar el conductismo lógico, ya que no era muy intuitivo, y al final de cuentas no reducía los estados mentales a estados de conducta. Y, pues, entendiendo el contexto histórico también, a mediados del siglo XX la neurociencia estaba comenzando a emerger, y esto, pues, es un gran punto a favor para la teoría de la identidad mente-cerebro. Gracias. 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 Gracias.